Estamos con docentes de la Escuela 371. Feliz Día del Maestro. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, ¿quién va a hablar para festejar este día, para ver cómo lo viven? ¿Cómo es su nombre? Silvia Rinaldi. Bueno, Silvia, ¿con quiénes vinieron acá? Vinimos con el turno mañana de la Escuela 371 Juan Bautista Alberdi. Bueno, ¿y quién convocó? ¿Quién fue la idea de decir vamos a apuntarnos, a tomar algo, comieron algo, qué hicieron? Acá con la señora Eugenia. Con la señora Eugenia. De sexto grado. Bueno, señor. Hola. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Fue difícil convocar a todos para juntarse un ratito? Sí, un poquito, pero bueno, tuvimos el acto, así que después del acto dijimos nos vamos a compartir algo y bueno, acá estamos todas. Bueno, ¿qué es lo más lindo de ser docente? Oh, tanta satisfacción. Tanta satisfacción, sí, muchísima. Realmente, sí, la satisfacción de ver la sonrisa de los chicos, o por ejemplo, cuando aprenden algo que uno quiere enseñarle y ellos nos responden y el cariño que nos devuelven. Qué lindo. Un abrazo, un beso, no te imaginas lo lindo que es eso. Si ver a fin de año los logros. Es buenísimo. Es hermoso. Sí, es hermoso. Bueno, pero vamos a hablar con el director. Estamos a través de Latina Libre. Tienen que buscarnos en Facebook. ¿Cómo le va, director? ¿Cómo es su nombre? Miguel Palacios. Bueno, Miguel, ¿cómo fue esta convocatoria? Y cuéntenos acerca del balance del equipo docente que usted tiene. No, la verdad es que hoy, bueno, tuvimos el acto del Día del Maestro. Bueno, tuvimos un acto por la tarde. Tuvimos la visita también, algo lindo, a la escuela. Tuvimos la visita de unos exalumnos del año 1972. Así que fue algo bastante emotivo el acto. Y bueno, después, al finalizar, decidimos venir a compartir una merienda conjunto con todos los docentes. Ahora vamos a hablar con otros más. A ver cómo le va. Hola. Hola, ¿cómo estás? Pero muy bien. ¿Cómo es su nombre? Fabiana. Fabiana, ¿cuánto? Fabiana Fernández. Bueno, Fabiana, ¿por qué eligió ser maestra? Mira, la profesión de ser maestra tiene un significado muy grande, ¿no? El hecho de sentir la docencia como parte de la vida de uno es reimportante porque vivís, sentís, y compartir con los chicos, yo creo que es el sentir de la docencia, ¿no? Porque a veces uno elige una profesión y capaz que no la pensó bien, pero cuando uno vive cotidianamente con los dramas, con el proceso de enseñanza, aprendizaje, es todo un desafío que uno tiene y ese desafío hace que uno siga luchando y reintente y vuelva a intentar y yo creo que esa es la esencia de la docencia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fabiana, muy amable. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo y espero que nos sigan a través de Radio Latina y Latina Libre. Gracias. Gracias. Chao, chao. Saludos. Feliz Día del Docente. Gracias. Gracias.